Las dulces y tan bellas, siempre te aconsejan sus vivencias y experiencias. Ellas, con amor te enseñan, amigas, compañeras, te apoyan siempre entre ellas. Entre ellas. Amigas, ahora sí vamos a degustarte. Nuestra platiquita sabrosona. Es que, oye, la semana pasada, pues con eso de que los sultanes estaban en acción, salimos un poquito más tarde con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo. Estamos de acuerdo. Eso que ni qué, amiga. Definitivo, sí. Oigan, llegaron puntuales hoy. Gracias. Sí, amiga, y aparte, mira, qué delicia. Malú se puso a cocinar todo el día. Oye. Todo el día. A ver si me pasas la receta de las empanadas, porque se ven que, que, este, no son, digo, son. Son integrales. Integrales, exacto. Claro. Oye, para palotear, amiga. No, sí, sí, sí. Sí. Oye, qué bueno que trajiste así dulce, porque dicen que el dulce ayuda mucho cuando la gente anda medio. A levantar. A levantar. A levantar. A levantar. A levantar. A levantar. Y saben que me la encontré triste, pues, por una situación que está viviendo ahorita. Actualmente, bueno, pues, ella es casada. Y ya saben, ahorita está en un momento, pues, ahora sí que de trance, porque ahí hay una situación como un querer, pues, ya, eso, terminar con esa relación. Y, pues, imagínense ustedes con algunos años de casada, no quiero decir ni cuántos, pero varios años de casada y ahorita está viviendo, yo creo que está en pleno momento en donde está desamorizada, está desilusionada, está deprimida, no comió. Bueno, en ese momento que estuvimos, pues, no comió, lógicamente. Me dice que no duerme, que está recurriendo a pastillas para dormir, porque no puede, por más que sean naturales y ni hacen efecto. Amiga, ¿qué hiciste? Amiga, pues, me sentí muy triste, primero que nada, porque tú sabes muy bien, para empezar, hace mucho que no la veía, imagínate tú que me tocó ir a su boda y, pues, vayas sorpresas que da la vida. Te da shock y hace que tu juntadita, pues, lo bueno es que nada más éramos ella y yo. Entonces, todo estuvo, todo fluyó, creo que terminó bien la conversación y todo, pero sí me impactó. Sí, pues, como quiera, siempre el apoyo de las amigas es bastante importante en ese momento, ¿no? Para que estuviera así tan grave, tan grave. No, amiga, pues, te estoy diciendo que se va a divorciar. Ah, sí, pero, o sea, ¿qué fue lo que pasó en su vida? O sea, ¿por qué? Acuérdate que hay gente que se divorcia, pero de mutuo acuerdo. Es que aquí el detalle es, amigas. Infidelidades. Pues, sí, yo creo que por ahí. ¿Saben que yo, como ya tenía mucho tiempo de no verla, la verdad no quise, así como que, específicame cómo estuvo, a ver, y en qué momento no. ¿Dónde lo encontré? No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque el sentimiento de desilusión y de desamor es diferente. No, no, totalmente de acuerdo con lo que dices, Tere. Aquí, digo, obviamente se veía bastante, pues, ahora sí que devastada, amiga, porque era una situación de que la están dejando a ella y creo que hay una tercera en discordia, como dice. No, y lo que pasa es que uno nunca está preparado, amiga, para un choque así. O sea, por decir, primero que todo, qué linda que la escuchaste, porque el desahogarse, pues, para empezar es algo bien importante, porque traes todo atorado. Y, mira, de verdad, yo conocí una amiga muy querida que ya no está aquí, que guardó tanta tristeza porque eran novios desde prepa, tenían tres hijas hermosas, y él la dejó y andaba con otras. Entonces, fue algo tan fuerte. Triste. Que le dio leucemia, amiga, y nunca lo pudo superar. Entonces, siempre que la veías, aunque ella tomaba cursos, iba aquí y allá, nunca lo pudo, o sea, nunca pudo soltarlo. Era un dolor que ella traía, le veías la cara y, mira, de verdad luchó tanto contra el cáncer, porque todos esos dolores, si no los sacas, se puede convertir en enfermedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no hay edad para sentir que el mundo se te viene encima cuando terminas una relación. Yo puedo recordar algunos amores importantes que he tenido en mi vida, que después compartiéndolo con otra amiga, me decía, literal, te duele el corazón. Hablando de síntomas. Se rompe, se rompe el corazón. Hablando de síntomas, es como que, yo les voy a decir mi caso particular. Sí, amiga. No, 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 digo, no tal cual, ¿verdad? Pero yo nada más les quiero decir síntomas. O sea, es como, sientes una opresión en tu corazoncito, sientes que, o sea, andas desanimada, dices, tengo que trabajar y no puedo trabajar, o sea, no me concentro, no, no, o sea, así pasa. O sea, compartiéndolo con amigas, dices, yo también sentí eso. Cada quien nos sentimos distinto. Pero, ¿sabes una cosa? Yo digo que, bueno, a lo mejor estoy loca. A ver. Pero yo digo que me duele el alma. Eso. El alma, o sea, no tanto el corazón. Era como, de verdad, sin ganas de comer, este, de todos lloraba. Bájame peso. Ay, sí, es lo único bueno. Este, pero digo, digo, hay que ver el lado positivo, ¿verdad, amiga? Pero bueno. Bueno, de pronto sentimos que se nos acaba el mundo. Sí. Yo creo que todos los seres en algún momento de nuestra vida hemos... Padecido. Padecido o sufrido un desamor o una fractura en el corazón y se siente horrible. Yo me acuerdo mi primera fractura de corazón. Pues yo creo que un mes lloré todo el día. Te querías morir. Sí. Todo el día y dices tú, ay, se me está acabando el mundo. Y bueno, lo bonito de esto es que el tiempo es el que te va dando la solución, te va dando la cura, vamos a decirlo, ¿no? Y al final del día o después de que pasa dices, bueno, no fue para tanto. Oye, esto dices yo después de haber llorado primero. Después de haber llorado. Típico que te dicen, que le cuento a mi amiga y te dice tu amiga, pero vas a ver que se te va a pasar, el tiempo lo cura todo. Y eso no quieres escuchar, no quieres escuchar que te digan que el tiempo lo cura todo. ¿Quieres que regrese el pelado? Oye, no, 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 ya sé que quiere escuchar ella nada más, o sea, puede ser que ya ves que cuando andas con esa cosa del desamor y eso, te gusta escuchar canciones como la de Alejandro Sanz, ¿no? Con el corazón, con la que dice con el corazón partido. Corazón partido. O sea, quieres oír eso y así como para... No, hombre, una más triste esa mía. Híjole, o sea, como te pasa algo extraño. No, de pronto dejarla que se desahogue y tienes que llorarlo y tienes que vivir ese duelo que de pronto... Oye, agarrar la jarra, amiga, para que saques todo. Habrá quien recurra a eso, habrá quien recurra a eso, pero también yo creo que en el primer mes, que como tú dices, que en aquellos tiempos tú lloraste todos los días. Yo retomé el deporte con unas ganas, entonces... Bueno, pero ahí tú ya estás brincándote a cómo lo superaste. Pero al principio, en el primer mes, te pones a escuchar canciones las más tristes que puedas escuchar. La de José José, en aquellos tiempos te cortabas las venas. Ajá. Experiencia, les voy a decir... No, yo también y también. Fíjate que... Todas. Pero bueno, yo no sé si ustedes lo han hecho. O sea, resúenlo. Y qué creen, lo enterramos. Haz de cuenta que lo enterramos, le lloramos. ¿Y quién inventó eso? Como si ya subiera... O sea, era una forma como de duelo. Simbólica. O sea, simbólica, amiga. O sea, para que tú puedas cerrar ese capítulo en tu vida. Miras de cuenta como si se hubiera muerto. Pero nada más de broma. Pero es algo que te recomiendan en muchas terapias, como un ejercicio, ¿no? Yo pienso que cada quien, ¿no? Escribir todo lo que piensas y lo que sientes. Y bueno, yo he escuchado que con un encendedor lo quemas. O también he escuchado que lo entierras. O también... Sí, sí, sí. Son diferentes tipos de ejercicios. Amiga, pues sí le sirvió. Porque digo, lo llorábamos y lo lloro. Bueno, yo no. Ella y yo acompañaba. Porque yo iba en... Pero como que... No era en el... Oye, amiga. ¿Y como que de qué edad estás hablando de eso? No, estábamos chicuelas. No, amiga. Pero... Hablando de la madurez. Ubiquémonos en un momento como el que estamos ahorita, amiga. No recuerden la secundaria, por favor. Ay, no, no era tanto. Estaba más grande. Pues es que para que todos vayan en comunión. O sea, como que ahorita ya lo que menos quieres es compañía para andar llorando tus temas. Sí, pero eso también va a depender de las herramientas, ¿no? Porque yo tengo una conocida que yo creo que ya pasaron como tres años y no lo ha podido superar. Y se retiró de los grupos y se retiró de todo y no lo ha podido superar. O sea, sigue... Ya pasaron yo creo unos tres años y ella sigue sufriendo y llorando la pérdida. Y cuántos años, por ejemplo, es que también depende. Por ejemplo, si ahorita ya es en una edad que ya eres una mujer madura, realizada, con tus hijos y todo, pues obviamente si tienes una ruptura es porque ya tuviste una historia con la pareja. O sea, ya son muchos años de convivencia que muchas veces la costumbre es más fuerte que el amor, como dicen por ahí. Entonces ahí cuesta ese caso que tú dices de tu amiga que llegó hasta una enfermedad, porque muchas veces sabemos que de una depresión caes a una enfermedad. Oye, y sabes que esto me lo platicó una amiga muy querida. Dice que el primer rompimiento con tu gran amor o con tu pareja o con tu esposo o con lo que sea es muy doloroso. Pero que cuando te divorcias y tienes otro amor y terminas con ese amor, es peor. O sea, te duele peor que si te hubieras divorciado. Yo no lo he vivido, pero yo creo que sí. Entonces ella decidió tomarse un año de no quiero salir con nadie, voy a descansar porque esto no puede ser. O sea, no puede ser que me dolió lo primero, lo segundo me dolió lo doble. Entonces conoció a una persona y ya se casó. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué padre! La mejor para ella era importante dejar un muy buen tiempo. Ella, la dulcecita de ella, siempre te aconseja sus vivencias y experiencias. Ella, con amor te enseñan, amigas, compañeras, te apoyan siempre entre ellas. Entre ellas. Tema de amor, desamor, de pareja, pues tienen mucho éxito. La verdad que tenemos muchísimos comentarios a través de nuestra página de Grace Ramos TV, que es la página de Facebook. Muchas gracias. ¿Tú qué tienes allá, Teresita? Tenemos, fíjense que tenemos un mensaje de Houston. A ver. Houston, tenemos problemas, ¿no? Ya está resuelto, resuelto, se resolvió rápido. Ahora sí, listo. Buenas noches. Aquí, como todos los lunes, disfrutando el programa. Buen tema. Esta noche, hasta hoy no tengo esa experiencia, pero saludos a todas. Gracias, en especial a, ahí tiene una favorita. A ver, no se crean. Jorge Torres. Gracias, Jorge. Gracias por los saludos. Gracias, gracias. Pues aquí muchísimos comentarios, Elena Alonso, Guigue Ruiz desde Houston también, Reina Negrita Salas, Isabela Mendoza, Orquídea Cantú, Samantha Zúñiga, Nela Molina, Angie Islas, Ana Paula Castillo, Tony Domínguez, Adrián Alvarado, Rosy Alvarado, Sandra Sofía Calderón. Gracias. Dicen que el desamor es horrible. Pues sí, el desamor es horrible. ¿Y qué pasa tras la ruptura del primer año? Bueno, pues ese primer año hay que vivir un duelo. ¿Qué pasa? Vives todas las experiencias favorables que tuviste, pero ahora sin tu pareja, ¿verdad? Las fechas de cumpleaños, el aniversario, si es un matrimonio y tiene hijos, los cumpleaños de los hijos, el día de la madre, el día del padre, el día del lápiz. El cumpleaños. Es todo, todo el año es como, como un duelo. Es como, y ahí es cuando, pues yo creo que se vienen a hacer recuerdo. Los amigos, los grupos de amigos se desintegran o ya no te invitan o. Yo pienso que este, el primer año, pues es clave, ¿no, Malú? Porque ahí es como que empiezas a darte cuenta que están pasando los meses y que tal vez lo estás superando o tal vez no lo estás superando. Y ahí es cuando tienes que parar las antenitas y decir, ¿qué sigue, no? Como aceptar un poco la situación y tratar de, de hacer cambios. Así es. Sí, sí, sí. Oye, yo me estaba acordando de, de un grupo de, de papás. Digo, no me pasó a mí, ¿eh? Esto sucedió allá en el Estado de México. Sí. Y aquí no sucede en Monterrey, eso casi. O sea, eso sucede allá en México y así, en otros lugares. Aquí en Monterrey no. Que se separa una pareja del grupo, lo que estaba platicando ahorita, Malú. Y de repente ya no los invitan a cenar, ya no los invitan. Es de cuenta como si tuvieran algún tipo de. Enfermedad. Enfermedad o así roña o algo y yo ya fuera. Eso no está padre, porque a todos en esta vida nos puede suceder. Claro. Sí. No, lo que pasa es que es difícil, mira, por decir, a mí me tocó con una comadre que se separaron y pues ella se fue, cambió de lugar de, o sea, se fue a vivir a otra ciudad. Y pues de repente venía él solo y pues yo ahí, ¿qué hago, sabes? O sea, aunque no quieras, o sea, ahí sí fue muy duro porque pues yo pues estaba un ratito con él, pero pues o sea, con mi esposo y con ellos, pero como que pues yo me tenía que salir. Entonces ya no es como la convivencia a veces de parejas, o sea. Es bien incómodo. Es bien incómodo, que difícil, pero finalmente tienes que. O por ejemplo, pues las personas que tenemos pues la desdicha de estar divorciadas, te invitan a reuniones de parejas y por ejemplo un código personal para mí fue, yo voy con todas mis amigas, las quiero muchísimo, pero cuando sea de puras parejas, yo no voy. Porque no me siento a gusto, porque ya no, o sea, las reuniones de parejas son de parejas, las reuniones de amigas, mujeres, es de mujeres, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Porque luego hay este detalle, así que no, mira, seguramente viene para ver qué onda. Y súper respetable tu decisión, amiga, súper respetable. Ah, sí, es un código personal. Pero no falta una amiga que te dice, ay, por favor. ¿Qué tiene? Ven, o sea, yo creo que es súper respetable y se vale, ¿no? Bueno, lo ideal sería que no pasara nada, ¿no? Pero... Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal. Lo ideal es que aceptemos a las personas en pareja y también sin pareja, o sea, pero bueno, es parte del show, o también de la manera como llevamos las cosas de pronto, como nos enseñaron, ¿no? De los códigos de sociedad, de pareja. Entonces, sí, yo he escuchado, ¿verdad? Desafortunadamente, los divorciados andan buscando mujer. Y las divorciadas andan buscando hombre. Pues... ¿Quién dijo? No es cierto. No necesariamente. Digo, aquí la cosa es de que Tere es la que no quiere, o sea, pero finalmente sí se le invitaba. O sea, es porque tú no querías. Sí te invitaba, pero ya llegó el momento en que ya no te invitan porque pues dices que no, pero eso no significa que lleves a todas las personas dentro de tu corazón y que las quieras muchísimo y que la amistad siga siendo la misma. O sea, eso no va a terminar nunca. Claro, pero... Pero súper respetable tu decisión. Tú ahorita dijiste, Malú, que, bueno, pues que no hay tiempo, ¿no? Que cada persona somos distintas, pero yo pienso que debe de haber, para una persona que está estable emocionalmente, de alguna manera, hay un tiempo considerable para vivir ese duelo, esa ruptura, esa pérdida, esa falta de amor del ser que tanto querías, del que le depositaste su confianza, qué sé yo. Porque fíjate, muchas veces tú puedes dejar a la persona y a lo mejor el duelo es distinto a que tú seas dejado, dejada por la persona, totalmente distinto. Definitivamente. Pero más o menos una persona que está estable emocionalmente, que va con, digo, normalmente, este, queriéndose, queriendo salir adelante, pues yo pienso que los primeros tres meses podría ser un momento de irte rehabilitando. Bueno, definitivamente los primeros tres meses son importantes, pero fíjate que ahorita retomando este tema, creo que el tiempo no lo pudiéramos como cuantificar, porque acabo de estar con una señora que tiene 30 años viuda, fíjate, y todavía vive el desamor y todavía extraña al marido. Bueno, entonces, imagínate, alguien puede ser en tres meses, alguien puede ser en un año, a veces ocho años, tengo una amiga que se tardó ocho años en retomar su vida. Es que hay gente que no sabe estar sola, o sea, digo, no hay un tiempo. Bueno, y aquí puedo decir un, ¿cómo te diré?, un dicho que decía mi abuela, decía que un clavo saca otro clavo, o no sé de qué manera tendría que ir el clavo, ¿verdad?, para que empuje el otro. Pero también hay otro que dice, no hay maldure sin años. Ni mujer que lo resista. Ah, no, ¿verdad?, es un libro. Yo siento que los hombres se alivian más rápido. ¿Por qué? Porque no saben estar solos, a mí. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que hombres como mujeres, o sea, sufrimos de una tristeza insana. ¿Por qué? Porque nos va haciendo daño a nosotros mismos, los únicos perjudicados somos nosotros mismos. Nos enfermamos, no queremos salir, te enojas con todo, estás de mal humor, ¿por qué? Porque no puedes salir adelante, o sea, es una tristeza insana. Exactamente. Pero volviendo a retomar el tema de que no hay mal que dure 100 años, o sea, es que definitivamente, por más que no lo superes, pasan los años, pasa el tiempo, y claro, lo recuerdas, claro, que a lo mejor pensaste que por ahí lo viste, o andas buscando esa persona en, quieres encontrar una pareja tal cual y vives del recuerdo, pero llegó un momento que los años te hacen que vayas superando un poquito. A lo mejor en este caso... Ah, no, definitivamente sí, sí se sana. Sí, o sea, definitivo, ¿verdad? Sí, 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 sí se sana, pero creo que así como para ponerle un tiempo... Pero a lo mejor podríamos pensar, el caso que dices de la señora, o sea, como para poder tener otra pareja, dices tú, tal vez, pero también está padre estar sola contigo misma, sin pareja y todo, pero contenta, ¿no? Fíjate que ahorita que decía Dinora que los hombres se recuperan más rápido porque no pueden estar solos, fíjense que no. Yo tengo conocidos de, no, de que también han sufrido duramente la pérdida, la fractura del corazón y que han batallado y no es así como tan fácil como creemos, ¿verdad? Es que hay unos hombres muy enamorados, amiga. Pues amiga, a mí discúlpame, pero son bien contaditos, chula, ¿eh? Sí, pero bueno, amiga, pues en tus barrios, amiga, te has topado con este tipo, pero hay hombres enamorados. Hay hombres enamorados. ¿Dónde están? Y que no te superan, o sea, que no logran superar la pérdida de ese amor. Pues mira, yo sé que han tenido que recurrir en muchas ocasiones a la psicología para tener una higiene mental ahí porque es bien difícil para hombres y mujeres. Sí, para ambos. La ayudadita siempre hace falta, sobre todo en ese tipo de rupturas, que, que, silencio. Oye, bueno, pues está diciendo que como que, como dice Dinora eso, que no hay hombres enamorados, silencio. No, no, sí hay contados, o sea, sí hay contados. No, ¿por qué? ¿Por qué? No hay que ser tan rigorista con los varones. Ay, amor. No hay de todo en la villa del señor. No, pero no se azotan tanto como una mujer, amiga. Lo que sucede es que el hombre tiene una manera de pensar más práctico, pero sufre igual, llora, llora, llora igual. Ay, pues mira, yo tengo un tío, yo tengo un tío, les cuento a mi tío, pues ya obviamente este, ya tienen sus hijos grandes, mis primos y todo, y amaba a mi tía y la amaba y siempre yo decía, ay, le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué tú no eres como mi tía que se agarra así? Y se andaban así arrumaqueando siempre y besitos, mua, mua, siempre. Pues resulta, amigas, que mi tía muere. Ay, Dios. Mi tía se va. ¿Y el tío? Y el tío. Pues si nada más espero un año y que lo voy viendo por ahí, bien agarradito de la mano, bien agarradito de la mano, igual de meloso que con mi tía. O sea, es que los hombres se recuperan muy pronto. Ah, ya ves, te estás dando la razón. Pero las mujeres también. El amor no acaba, también. Ah, aquí los caballeros que se encuentran aquí con nosotros dicen que el amor, ¿qué? No acaba. El amor no acaba, solamente cambia de lugar. Bueno, es como cuando dices, no, ¿qué van a hacer el día que yo no esté? Pues conseguirlos a otras. Ya es lo que tú haces. Y yo veo que estás estando ahí, en los brazos de alguien más. Ay, estamos teniendo mensajes, ¿verdad? Estamos teniendo mensajes aquí. Aquí nuestro amigo Jorge dice que sí existen caballeros enamorados. Él se considera uno, sobre todo, de su programa. No deja de verlo cada lunes. Saludos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Hola, mi Jorge. Felicidades. Gracias, gracias por estar. Bueno, pues tenemos redes a través de Facebook y ¿qué más? Pero aquí dice, ¿qué chicas tan guapas? Saludos, Elda Díaz y familia. Gracias, Elda. Gracias. Oli, oli. Oigan, y bueno, pues ejemplos podemos dar muchísimos. Sí. La prima, la amiga, la hermana, el hermano, todos padecemos de desamor. Pero todos de México, aquí no. Sí, aquí en Monterrey, Nuevo León. Diría unos tíos míos, dicen, no es nuestro caso, ¿verdad? No. No, no lo es, no lo es. No lo es. Y nunca soy yo, es un conocido. Exacto. El primo de un amigo. El primo de una amiga. Cuando a ustedes les pregunten cómo estás, tú siempre contesta excelentemente bien. Bien. No tienes por qué andar dando santo y señal. Muy bien, pero ni modo. Estoy de acuerdo contigo, amiga. Estoy de acuerdo contigo, amiga. Va a decretar pura felicidad. Pero por supuesto. No, y que no se note. El complejo, aparte el complejo B12 hace efecto. Hace efecto. Excelente. Dice que sí. Bueno, el caso es, amigas, de que pues hay solución. Hay solución para salir. Hay varios tips que podemos. Ese que dijiste, por ejemplo, que a lo mejor fue de una chava joven en aquellos tiempos, pero como tú dices, en todo momento se pueden hacer distintas formas de poder salir. Estoy de acuerdo, amiga. Hay que también decir que evidentemente todas las personas somos diferentes y tú buscas la manera de salir del problema. Hay gente que a lo mejor tiene que recurrir a una especialista porque pues cae en una depresión o cosas así, ¿verdad? A ver, vamos a dar unos tips cada una de nosotros. Entonces, ¿qué se les ocurre? Yo para empezar, aléjate de todo recuerdo que te traiga. O sea, imagínate, ya te dejó, ya estás bien dejada, como dice Gloria Trevi, como la papa sin cacho. Ay, amiga. ¿Cómo? Así me han dejado a mí, amiga. Así me han dejado. A todas, amiga. A todas. Uy, sí. Bueno, ya te dejó, pues ya ni modo. La mal dejada. Ahorita lo digo muy contenta porque ya lo superamos, ¿verdad? Ya lo superamos. Pero una vez que ya te dejó el hombre, pues así, adiós, sus fotografías, esos recuerdos donde están juntos muy abrazaditos, con mucho amor, elimina todo ese tipo de cosas, todo lo que te traiga recuerdos, esa sensación de felicidad, pero a la vez de nostalgia porque ya no está el hombre. Todo fuera. Y que a lo mejor anda por ahí ya paseando con otra de la mano. Amiga, yo sé, ya se me ocurrió algo. A ver, en vez de acordarte de lo bueno, acuérdate de lo malo. Muy bien. Y sácalo de tu vida. Es correcto. ¿Qué más? Lo he dicho. Sí. Patea. Patealo. Bueno, yo me acuerdo que hice un ejercicio alguna vez, ahorita que dices patealo, pero con una almohada, con una almohada, ¿no? Sí. Y sí, es una técnica de gestal. En el momento que estás en la terapia, agarras la almohada y haz de cuenta que le estás diciendo todo lo que no le pudiste decir, ¿verdad? Cuando te dejan, ¿verdad? En mi caso así fue. Y yo lo trabajé un poquito en una terapia. Y te liberaba deliciosamente porque haz de cuenta que... Cerraste capítulo. Sí. Cierras capítulo, eso. Oye, otra cosa, ¿sabes qué puede ser? Dejar de estar viendo las redes sociales, las fotos, quién le puso like, quién fue... Este, cierra tú. No, si no le quieres cerrar, pues ya no lo veas. Bloquéalo. Sí. O ¿sabes qué? Sí. Ya no platiques mucho con la gente que es muy cercana a él. De ese tema. Quise ese tema de tu vida, ¿no? Exacto. No vayas a invitar a su hermana a tu casa. Pero ¿sabes por qué quites ese tema? Porque ya no es tema. Exacto. ¡Eso! Claro, pues claro. Y de pronto también, ocúpate. Exacto. Actividad física, o hacer meditación, o hacer deporte, hacer algo. Salte con tus amigas, vete al teatro, ve la televisión, series, amiguitas. A los lunecitos. Ayuda al paso del tiempo, que el tiempo no se te haga largo. Si te pones en actividad, mira, de inmediato. Aparte, a ver, es bien importante, el tiempo se va rapidito, amiguita. Tienes que ponerte en actividad. Pareces candidata, amiga, pareces candidata. O sea, es que mira, el tiempo vuelve a... Compañeros. Compañeros. El tiempo se va. Amigas o amigos. Amigas o amigos. Igual de los dos lados. Claro, chicos, ustedes llórenle, vete como Malú, noquéatelo. A pegarle a la pelota. Vete al cerro y grita, maldita. Claro. Todo lo que tengas que decir. Y entonces ponte bien guapo, arréglate, cámbiate de luz, cómprate ropa. ¿Y qué crees? Nunca sabes dónde puedes encontrar a la persona. Bueno, dicen, yo te voy a decir, y ahorita Malú me estaba diciendo, yo difiera un poquito de ese comentario, pero bueno, es muy popular decir que un clavo saca otro clavo, pero ese clavo debe ser muy buen clavo para que pueda sacar otro clavo. Oh, por lo menos debe de haber un interés. ¿Quieres que te distraiga nada más? Pues tienes que encontrar a alguien que ayude a pasar la prueba amarga, niña. Tú quieres que te entretengan, amiga. Que te entretengan un rato. Bueno, pues un ratito. Que sea chistoso, amiga, de perdido. Yo no comparto que el clavo saca otro clavo, porque el clavo debe estar genial. Bueno, decía mi abuelita, eso lo decía mi abuelita. ¿Por qué? ¿Pero si el otro no era genial? No. ¿Sí, amiga? A ver. ¿Y si ya se fue? Amiga, pero también. ¿Ya vienta la chancla? ¿No era genial? Pero tiene que llenarte el ojo al 100, tiene que satisfacer tus necesidades al 100. Bueno, sí. Como tú lo quieres. Bueno, bueno. De la vista no hace el amor. Bueno. Eso se va dando, ¿no? Eso se va dando. Se va dando poco a poco. Por eso dicen que te entretengas. Oye, ¿cómo hiciste? Terca, terca. Con el, la persona incorrecta, mientras llega la correcta. ¡Ándale! Pero eso, vas a sentir un vacío. Ah, pues sí. ¿Qué importa? Se te olvida. Pero es que, amiga, ninguno te va a gustar. Tienes que darte permiso, porque mira, a lo mejor el primero te pones en automático. Nomás le haces así, prendes la grabadora. Ajá, ajá. Pero ya saliste, estás viendo gente. ¿Qué tal? Exacto, amiga. Pues sí, bueno. A ver, ¿qué prefieres, estar llorando en tu casa, azotándote o, pues, de perdido ahí? Pues, por lo menos no voy a ganar. Ya no quiero de... ¿Te acuerdas? Te has encantado. Ay, amor. Oye, o también como... ¿Eh? La fregada. Típica, típica cara, cuando andabas triste. No, ¿sabes qué? Pues hay que ser feliz, aunque sea por molestar a los demás, ¿no? O algo. Entreteniéndote. Claro. Pues, claro. Ocupándote. Y ocupándote. Bueno, al final del día, ya voy a salir con algo, ya saben, no podemos estar dándole la responsabilidad a alguien más de que me haga feliz. Ah, pues, claro. Compartimos momentos, tiempo, lo que ustedes quieran, vida, pero no puedes hacer responsable al otro de que me venga a ser feliz. O sea, tienes que ser feliz a pesar de... Oye, también dejar de... Amiga, frase matona. A pesar de... Dejar de idealizarlo. Dejar de idealizarlo. Porque te quedas con eso... O sea, como tú decías ahorita, acuérdate de los malos momentos, porque si te pones a acordar cuando estaban, este, que estaba lloviendo y que estaban viendo... No, amiga, ya ves, ya te estás azotando. No, no, no. Acuérdate de los defectos. Acuérdate de los pies. Por eso. Tenía un callo en el pie. No, simplemente, acuérdate de que te dejó por otra. Acuérdate de que te dejó por otra. Y ya con eso, ya no es importante. Pues, aunque no te he dejado por otra. O sea, ya no está, ya no existe, ya no es tema. Se acabó la historia, cierra el libro. Dale vuelta a la página. ¿Te acordaste de mi figación con los pies? Claro, amiga. Ya me lo imagino. Oigan, bueno, pero... ¿De qué te acordás? ¿De qué defecto? No, es que me recordó los pies, acuérdate. Es que a ella le gustan los pies. Oigan, bueno, pero es que... Requisito. Ahí estamos hablando cuando nos dejan bien dejadas. Ahora hablemos de cuando nosotros los dejamos. ¿Qué me importa que lloren? Ay, qué mala tampoco. Lo hiciste que sufra. Le hiciste perder el tiempo. Que sufra. Es tu culpa. Sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué me importa? ¿Ya lo he pasado pisado? No, amiga, nunca hay que... Mire, siempre hay que pensar que no hay que tratar de hacerle daño porque luego es el karma, amiga. No, amiga, pero es que hay veces no te das cuenta que le haces daño. No, tú eres una blanca paloma. No me digas. Esa ni tú te la creí. Blanca inocente que piensas que no les haces daño y que puede herir su corazón. Porque siempre creemos que los hombres son fuertes y que nosotros somos débiles. Pero vaya que si sufren por las mujeres, Dios. Claro que sufren igual. Somos seres humanos, todos sufrimos. Claro que sí, Dinora. No, sí, pero contados. O sea, esto es... Ay, cómo, cuánto. Contados. Cuenta. Ella entiende. Bueno, va a decir Dinora, los que yo conozco. Sí. Bueno, ¿qué otra manera? Perdona y libérate. Exacto. Ay, perdona y libérate. Oye, la vitamina se funciona. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me suena mejor perdón y olvido. Como decía mi abuela. Sí, dale, amiga. Perdón y olvido. Es que es importante perdonar, amiga. Un perdón, un perdón radical, porque de pronto sí te perdono, pero no me he olvidado de todo lo que me hiciste. Entonces, es trabajar en un perdón radical. No, en un perdón real, amiga, porque luego nada más lo hice uno de boca para afuera. Claro. O sea, realmente hay que perdonar y decir, pues no me pareció lo que me hiciste, chulo, pero bueno. Y también disfruta el estar sola. Pero bueno. También te puedes disfrutar los momentos. Ey, háganme caso. También disfrútense los momentos de la chola. La chola es buena compañía. Ay, claro. Y evalúate, evalúate y piensa que tú también cometiste tus errores. Por supuesto. Ay, venimos solos y nos vamos solos. Que la ruptura es responsabilidad de dos. No puedes echarle la responsabilidad ni a ella ni a él. Siempre los dos hacemos un equipo y los dos. Es verdad, formamos ahí a veces la discordia o a veces el descuido, la falta de respeto. Como decías ahorita, caes en rutina y pues ya va cambiando la cosa. Y no pierdas la fe que el amor toca tu puerta. El amor te llega. ¿A la puerta de tu casa o a dónde? ¿A la puerta de mi casa? No, que sí. Algún día en cualquier lugar. Ay, no, de Ignora te trasladaste. Pero como en el siglo XVIII. No, amiga, no. Mira, hay que vernos al espejo y decir, me caigo bien. Sí. Me perdono y libero. Qué guapa soy. Suelto. Qué guapasito. Qué guapasito. Pero yo ya estoy comprometida. Ustedes, díganlo. No, pero yo, amiga, yo digo, de lo que te perdiste. Tú que te lo pierdes y yo que me lo aborro. Que me lo aborro, eso. Ay, como diría la rana René, ¿verdad? Ahora que me estoy acordando, ah, pero yo no puedo, soy casada. Un pequeño detalle. Ustedes calladitas se ven más lindas. Pero bueno, no, a lo que voy y ya, ya bromeamos mucho. O sea, lo que voy es que muchas veces caemos en la depre y en no querer salir y no me bañé en todo el domingo, etcétera, etcétera, por estar pensando en el hombre. Y pensemos, evaluemos y digamos, bueno, pues ya pasó, ya me dejó, pues ya qué. Mira, yo pondría paquita la del barrio y la chancla que me tiró, pues ya no me va a levantar, ya me voy a buscar. Pues ya, pues ya que le gustó. Hay un ejercicio, al cajar de los años se va a arrepentir. Algún día. Que perdió todo esto. De lo que te perdiste. Y luego escuchas la de Pandora, la de alguien llena mi lugar. Ay, oye, y luego lo ves y dices, pero que de perdió usted más fea la que te agarra. Luego porque la ves más guapa y te da hasta coraje. No, suelto y libero. Es traumático. Oye, hay un ejercicio muy padre que podemos hacer las mujeres en la mañana y es repetirte. Yo soy una mujer sana, fuerte y hermosa. Sí, o sea, puedo con todas, con esas tres palabras, son muy poderosas. Sana, sana, fuerte, primero sana. Sana, porque si no, pues no hay nada. Exacto. Fuerte, porque puedo con la situación y con lo que vaya presentándonos Dios y el universo. Y hermosa, ay, pues porque, pues claro. Te veo en el espejo. Señora, amiga, bueno, pues ya ves que sí sabemos, Tera y Dios. Sí, amiga, esto, estoy aprendiendo. Siempre las frases positivas van a subir tu autoestima. Claro, sí. Pero acuérdense, es frase positiva y acción. Exacto. Porque si no, soy delgada, soy delgada, soy delgada y no dejo de comer, por decir, ¿no? Soy feliz, soy feliz, soy feliz, no. Y soy bien, bien, feliz. Es hacer el concepto positivo. Claro. Y ir a la acción, ocuparte, ocupar tu tiempo en trabajo, en la pintura, como decías ahorita, en la música. Sí, hacer lo que te gusta. En la meditación, en el deporte, en lo que ustedes quieran, pero es ocuparte. Simplemente pensar. Frase y acción, ¿verdad? Este hombre me quitaba mi tiempo y no podía hacer lo que me gustaba. Entonces, ¿qué me gusta? Hacer cine, esto. Pero no te pongas como la canción de este hombre no se toca. Tampoco. O sea, esa positiva. Ese tiene que ser para mí. Oye, porque llega un momento en la depre que te aferras. O sea, ahí ya pasa a otro nivel. Y es cuando ocupas bastante atención. Entre ellas siempre te aconsejan sus vivencias y experiencias. Ellas con amor te enseñan, amigas, compañeras, te apoyan siempre entre ellas. Entre ellas. Gracias por el comentario. Sí. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, platiquen de los casos donde la pareja se separa y luego se vuelven a juntar o volver a casar. Ricardo Martínez, gracias Ricardo. Esta noche, Ricky, estamos hablando del desamor. Ese tema suena interesante para otra reunión de entre ellas. Y dice, los apegos no son buenos, dejar fluir. Sí. El duelo por un amor se vive de acuerdo a tantos factores como edad, duración de la relación, duración de la misma. Pero el término te dejaron, mejor no se dio nada para la pareja. Pues los dos pierden, claro, le duele más al que ama más. Sin contar las malas personas que tienen dos relaciones y hasta que no se dan cuenta, enamorados, no entiende uno razones ni defectos. Es cierto. Como seres humanos hay que amarnos mucho para no permitir que nos hagan daño. El noviazgo es para ver todo lo que podemos brindarnos. Son ciclos de la vida y todo pasa. Gracias, Nuri, por tu comentario. Muy padre. Es cierto del noviazgo, es muy cierto. Otro tema que también es punto y aparte de lo que estamos hablando esta noche, pero es muy buen tema. Gracias por el comentario. Marichu Macías dice, felicidades por el programa, le gusta, muy constructiva. Dice, mi hermana duró siete años para olvidar su primer divorcio. Bueno, pues temas fuertes, pero una actitud positiva ante esta situación tan fuerte que puede suceder tanto a los hombres como a las mujeres. Y ahorita mencionaron en los comentarios que tú hacías, yo definitivamente sí creo que la edad es así como importante. La ruptura es ruptura, volvemos a lo mismo, pero obviamente en una edad donde ya estás madura, ya tuviste muchos años de compartir, digo, es más fuerte. Pues obviamente, porque no es lo mismo de Chava, que tienes toda la juventud, la energía y todo, a lo mejor para recuperarte un poco más rápido. No podemos decir que todo el mundo es igual, pero obviamente tienes como que es más fácil a lo mejor que el alantro, que este lugar es donde irte. Entonces, evidentemente, cuando ya tienes una edad más madura, digo, aparte ahorita, pues lo estamos tomando un poco de guasa, pero digo, evidentemente es un tema, pues duro. Digo, son las 10.52, hay que estar bien contentas para antes de dormir. Sí, oye, ahora que dices esto de que lo estamos tomando, así un poquito de broma, Mague González nos escribe que está muy divertida, que le gusta cómo se está llevando el tema. Saludos, Mague. Saludos, es la idea, es la idea, este, digo, pues, platicarlo. Tomarlo optimista, claro. Y hay que tomarlo optimista porque, pues tenemos que tomar una actitud positiva ante esas situaciones porque finalmente quienes nos dañamos somos nosotras. Definitivamente. Y desgraciadamente a veces, digo, como les platiqué de mi amiga, ya no hay remedio porque te puedes llegar a enfermar de un dolor tan grande. Entonces, sí es bien importante que saques todo eso de una manera positiva, queriéndote, cambiándote de look, haciendo actividades, juntándote con tus amigas. No te dejes, sal, la vida es una y créeme que no sabes lo que te puedes encontrar el día de mañana. Y bueno, cada quien será de una manera. Yo en mi caso soy práctica, amiga. Yo me pongo, pasando esa situación, yo me pongo tres meses de meta para superar ese amor perdido, ese desamor. Tal vez yo por haber decidido dejar esa relación o que hayan decidido terminar conmigo. Bravo, amiga, bravo, amiga, bravo. Bravo, bravo. Ah, pero les voy a decir una cosa, no que estoy aquí haciendo que dar. Tres meses, tres meses. No, yo no estoy, digo, obviamente yo no, yo. Depende de la edad, como decíamos, pero. De la madurez. A mí me pasó en la juventud, yo tenía 21 años y fueron tres meses. Sí. Siete años de noviazgo y en tres meses, siete años de noviazgo y en tres meses, borrón y cuenta nueva. Es que, ¿cómo qué? Pero claro, yo tenía 21 años. Sí. No sé qué pasaría ahorita, que tengo bastantitos más. Bueno, pero aparte que también tienes. Bastantitos más. Tienes bastantitos más y también tienes muchos años de compartir con tu esposo. Claro. ¿Verdad? 26 años la semana que viene. ¡Ay, qué bárbara! Que aguante. Felicidades. Felicidades. Ah, exactamente. Entonces, bueno, pues cada quien, cada quien decide, pero bueno, yo siempre trato y debemos de tratar siempre de salir adelante. Bueno, yo quiero platicar, quiero decirles algo, que hay que querernos mucho, mucho nosotros mismos para poder querer a otras personas de la manera en que nosotros queremos. O sea, en la medida en que tú te quieras mucho, a la gente que, a la que probablemente estés aferrada, pues te vas a dar cuenta, queriéndote mucho, que eso no era lo que tú necesitabas. Pero si no te quieres, no te vas a dar cuenta, vas a seguir pensando en otra persona. Ay, a mí me da ansia, amiga, cuando me encuentro con amigas que si no es ese, pues no hay más, se acaban, no se cortan las menas con las galletas de animalitos y música romántica de desamor todo el tiempo. Ay, qué ansia. Qué ansia. Les digo, bueno, cuando lo superes me vuelves a hablar. ¡Ay, de contrario! No, no, y de pronto, lo que hablábamos hace un momento, no puede cubrir mis expectativas alguien más. En el momento que tú te amas, la energía atrae el amor, ¿no? Sí. Tu energía atrae. No, pero es que así no te valoras, amiga. Primero que todo, como dice Tere, hay que quererte, valorarte, apapacharte y decir, yo valgo mucho. Date tiempo solita tú, disfrútate. Ay, sí, sola con tu soledad. Sola con mi soledad. Oye, oye, mi nora. No, 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 ¿qué? Yo me asustaste. Oye, esto va acá. Ven, amiga. Ven, amiga. Qué guapa te ves con esa blusa. Ay, gracias, amiga. Pues, miren, los voy a decir, los voy a invitar en Civic Lab. Por favor, vayan, los invito. De verdad, créanme, no se van a arrepentir. Van a salir con la bolsa llena, con muchas cosas, ya muy buen prego. Vayan con la bolsa repleta de dinero para que compren mucho. Y de verdad, créeme, aparte, hay muy buenas ofertas, así que vayan. Ahí los esperamos, ahí está la dirección. Muy bien. Ahí está, es Acuario 102, Colonia Contra. Bueno, hay varias sucursales, Dinora. Sí, hay dos sucursales más. Esa es a la que me queda un poco más cerca a mí, pero los invitamos para acá. Oigan, y muchas gracias a Dimension Salón por este lindo peinado, este maquillaje, uñas, a... A Tony. A Tony, a Tony Dimension Salón. Está ubicado, rápido les digo, en Anillo Periférico, Planta Alta, en la Colonia Hacienda San Jerónimo. Así es, Tony, te queremos. Gracias, Tony. Gracias por el arreglo de esta noche, que nos haces maravillas. Guapísimas. Gracias, amiguitas. Bueno, Malú, ¿en dónde te podemos encontrar? Teléfono, redes. 3190-2003, Taller Vivir, ahí en Facebook, Malú Martínez. Así es. Sí. Siempre te aconsejan sus vivencias y experiencias. Ellas, con amor, te enseñan amigas, compañeras, te apoyan siempre entre ellas. Entre ellas.